¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos a ver! ¡Bien convendoso! ¿Oje, por qué estás poniendo en mi mano? ¡Bójenos pipetales! ¡Bójenlos! ¡Báñenlos! que ir al partido de nosotros para disfrutarlo, para jugar los likes tranquilos y cómodos. Jugaron lo que hemos hecho todos los años. ¡Eh, nos montan los campeones! ¡En el medio y en el medio! ¡No, acá no va a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón!